Lo que me parece un gran logro, en un proyecto que tiene poco más de un año de nacido, está enlazando una sola voz, la voz en español, la voz en portugués, contándonos nuestras historias y abriendo realidades de países que en realidad estamos muy cercanos, histórica, culturalmente. El noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, enlaza 17 naciones a través de medios públicos, como Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, estuvo en TV Morfosis. Este proyecto, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, tiene desafíos al igual que el periodismo científico en general, consideró su conductor, Iván Carrillo. Sí hay retos, definitivamente hay retos por encarar, por ejemplo, quizá en la estandarización de los formatos para subrayar la diversidad de los contenidos, pero con todos esos retos creo que hoy el alcance de este noticiero es patente y yo llamaría a todas estas instituciones, porque es un mar de instituciones quienes están detrás de este proyecto a realmente ver el potencial de lo que hemos generado. El noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, ha logrado que la ciencia llegue a más gente, pero ahora falta que impacte en su vida y los transforme con la transmisión del conocimiento sin banalizar el lenguaje. El secretario de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Miquel Francés, aclaró que los retos son complejos. Es difícil, es difícil llegar al gran público en comunicación científica, porque hay mucha aridez en el relato, y cómo modelar, cómo explicar, cómo narrar eso, pues tiene lo suyo. Yo creo que en los nuevos formatos, la digitalización nos ha dado muchas posibilidades, y en ese sentido lo que intentamos, y nosotros tenemos un aguasollo de desarrollo y un máster, no en ese sentido, de hacer formatos, hacer formatos novedosos que lleguen a esos públicos. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Germina Garza Suiz.